listo amigos como están bienvenidos a un nuevo episodio de el episodio 138 y con ese episodio empezamos como quien dice el camino a WrestleMania y cuando empieza el camino a WrestleMania yo me empiezo a motivar porque uno de mis gustos es la WWE y la invitada de esta noche es idónea porque es nuestro cuarto episodio y siempre cuando empieza el camino a WrestleMania yo quiero que esté conmigo, que platique conmigo y afortunadamente está aquí y vamos a tener una práctica muy buena y además se acabó la abierta de Australia y además viene el Super Bowl y nuestro primer encuentro fue hace un año exactamente en la semana de en la semana de Vaino de Super Bowl fue fue hace un año y casi va a cumplir un año de nuestro primer encuentro y ese es nuestro cuarto episodio pero antes que nada quisiera la bienvenida a nuestra amiga Laura ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola mi querido Jorge y hola a toda la audiencia de Rock and Gold de verdad estoy muy feliz de estar aquí otra vez y sí ya cuatro veces ya casi ya ya desde nuestro primer encuentro no puede ser cómo pasa el tiempo de rápido. La verdad es que pasa increíble la verdad es que estoy feliz y encantada de volver a estar aquí de que se ya se cumplieron tres años y por más ciento treinta y ocho episodios y vamos por más la verdad es que súper súper contenta y la verdad muy muy emocionada por ti porque de verdad has estado haciendo un trabajo increíble con tanta gente pues ahí que llega habla y de verdad buenísimo la verdad estoy muy feliz por ti y por lo que has logrado. No, muchas gracias por tus palabras es lo que nos motiva para seguir con el proyecto adelante y como siempre digo las pláticas se ponen muy buenas es como el multiverso de la locura tú no sabes a qué te vas a enfrentar pero ha sido muy padre conocer tanta gente y que comparten el modo enfermo como siempre digo el modo enfermo los deportes, el modo enfermo la NFL, el modo enfermo el tenis, el modo enfermo, el modo enfermo de todo. De todo. De todo, de todo exactamente pero bueno vamos a abocarnos a tres temas a tres temas centrales de nuestra plática que es lo que tenemos en común cuando tuvimos aquella primera plática que te pregunté que si que eran tus rankings de deportes vamos a empezar primero con el Royal Rumble de la WLV ahorita que está muy calientita la WLV que está teniendo muchas broncas legales que inesperadas el cambio ahora sí la roca ya es jefe ya no sabemos qué onda con la roca se aparece en todos lados ya le quitaban por el trip parecía que Triple H iba a tener todo el control no le ponen a la roca para que se ponga buena la cosa se vio una nueva era en la WLV pasó el Royal Rumble que fue el primer evento sin ningún McMahon desde los 50 desde el papá de Vince lo cual creó un hito histórico porque siempre estaban ahí todos pero hay rumores de que va a regresar Stephanie hay rumores pero a ver qué pasa pero a ver quiero que me des tu análisis que te pareció el Royal Rumble te gustó el evento el primer gran slam de la lucha libre del año a ver dime expláyate y mira imagínate ya estamos al camino a Razomania Royal Rumble es la primera parada antes de llegar a ese gran evento el evento más grande del entretenimiento deportivo en donde ya pues mucha gente lo ve le encanta y la verdad que sí mira increíble en saber cuántos años desde que no están los McMahon o sea ninguno de verdad que uno dice wow no lo puedo creer con cómo pasa el tiempo y es en serio ya ya no está nadie no está nadie de los McMahon entonces te pones a pensar de verdad es el fin de una era y inicia otra nueva e increíble pues mira déjame contarte que el Royal Rumble pues mira ya no ha sido como los tiempos de antes no ya te lo he dicho en los varios episodios que hemos estado hablando de la Dolor Dolor que ya no es como esa era de la actitud esa era de los dos mil o sea esas eran tan bonitas y épocas que eran buenísimas y mira hubo cosas que me gustaron pero hubo cosas que yo digo no otra vez hubo otras cosas que pudieron haber hecho un poquito más o hacer otras cosas más entonces honestamente no fue así con que wow me encantó estuvo fabuloso pero sí disfruté disfruté un par de cosas pero sí esperaba otras cosas más por ejemplo si hablamos de las dos batallas reales las de las mujeres la verdad es que me impresionó esas dos ya llegando a lo último no esas salidas shockeantes en que becky lynch la sacan sacan a maya de jacks este sacan a a bien cabeler o sea cuando cuando empezaron a sacar a las favoritas así de un solo y rápido de una vez en esa etapa final tú dices wow te gusta pero también te hubiera gustado este otras sorpresas más o sea hubieron regresos sí hubieron regresos por ejemplo la del regreso de namomi que recordemos que ya se había ido cuando era este campeona femenina en pareja con sasha banks porque tuvo un problema ahí entre que si si no salíamos que no que o sea ya no se supone exactamente si fue un despido o que fue pero el caso es que regresó no o sea ya no estamos más man ya no está bien hay control ahí de triple h hay control de ya de de roca y de otros más que están en la en la junta directiva pero este fue bueno que regresara maoni bueno o sea es talentosísima la chava entonces lo hace súper bien también se dio el regreso de lee morgan que recordemos que estuvo este ausente por lesión un par de meses y pues fue bueno no regresó pero me hubiera gustado que regresara a lima se daban los rumores de que podría regresar a jay lee que es la esposa de cien pong y todo el mundo decía será que regresa no regresa entonces andábamos con esa sensación se regresaba porque ahí andaba entrenando ahí sigue en forma o sea se ve muy bien se ve que puede volver a regresar los cuadriláteros pero no no hubo regreso este también muchos esperaban a que sasha banks regresarán a la la jefa no pero tampoco no no hubo regreso o sea si hubieran cosas que te dices y otra cosa importante no hubo ninguna leyenda ninguna leyenda ni por el femenino ni por el masculino pero estábamos hablando del femenino tú dices hubiera sido bonito ver a alguien o sea por lo menos por un momento rasomenia y debo decir que me encantó y me pareció súper divertido en lo de artruth que ya sabemos que él pues es una joya haciendo sus momentos divertidos o sea te te sorprende con cada locura que hace y me gustó me gustó de esa parte me gustó también el debut de jay carrie este esta chica que yo lo estaba esperando desde que se supo que la contrataron y fue muy bueno el debut o sea ya al final después de que no la vimos en somersland entonces ya todos dijimos de plano su debut va a ser definitivamente la batalla real y lo fue y lo hizo muy bien se vio genial la verdad es que yo la vi un par de ocasiones en la aw hizo maravillosas a w hizo cosas maravillosas recordemos que tuvo ese récord si no estoy mal terminó con 60 victorias al hilo sin derrotas fue campeona por más de 500 algo tipo de de días o sea es es una joya tener a esta esta chava y saber en qué momento la van a poner porque pues ahí andan viendo necesita este ya evolucionarse estarse enfrentando con unas cuantas para pues ver más un poco de ella no pero sí la verdad me encantó su debut ella fue la que se encargó de sacar a maya jacks este la chava tiene una fuerza increíble como te digo yo la vi en aw ella tuvo batallas completamente increíbles con muy buenas talentosas este mujeres entonces los 60 casi 60 de racha invicta de no perder este era increíble verla o sea la mujer es talentosa y tiene una fuerza máxima que ella misma ha dicho que se ha inspirado en china y este en uno de los en uno de los personajes de cómics de x-men de tormenta para ella esas dos personajes han sido su inspiración china no que china pues sabemos que es la octava maravilla era una cosa divina verla a ella este y luego tormenta no que es un personaje de marvel que es de los x-men que también ese personaje me encanta entonces es increíble que ella te te diga esas cosas de estas son mis inspiraciones no me gusta tormenta y pues fui y fan de china y me inspira todo lo que hizo entonces hubieron cosas que sí entonces honestamente de todo lo que pasó de esta batalla real femenina yo le estaría poniendo un 7 porque si me hubiera gustado ver más sorpresas y un poco más pero creo que si estuvo bien o sea hubieron como te digo cosas increíbles de esa batalla real que tú dices uy se salió hoy la sacaron en serio o sea becky lynch ella quería ella quería ganar o sea yo yo dije será que le dan no me imaginé que se lo iban a dar a mí y bailey estuvo ahí entró este con este número este creo que fue el 3 si no estoy mal porque si fue una de las una de las segundas porque primero fue natalia luego fue naomi y luego fue entonces fue increíble pero como una hora estuvo una hora no pudo rebasar el récord ahí de de bria ripley que fue la que tuvo tiene ese récord pero pero estuvo un buen de tiempo hizo cosas buenas porque estuvo sacando a un par de 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 super estrellas femeninas pero no me imaginé y no 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 me imaginé que realmente le dieran a ella yo dije no es posible que se la den a ve a la a bianca incluso también creí pero dije yo tal vez se la quieran dar más a becky lynch porque ahí anda queriendo que ría ripley queriendo qué hacer con el campeonato pero me gustó me gustó que le dieran a a baby el el la victoria que ella pudiera ganar y pues ahorita en decisión de saber qué va a elegir no porque ya se están dando los rumores de que podría elegir a yo skype que es parte de su este grupo también control ella apareció en roo queriendo pues decir que quería ir con ria ripley pero pues entró maya yax otra que también entonces no se sabe y aparte que recordemos que antes de llegar a rastomenia nos queda un evento más no y entonces no sabemos ahí si disputan los campeonatos entonces todavía va a faltar yo digo que todavía no vamos a saber exactamente a quién van a elegir pero hay posibilidades de que elija a yo skype y que pues haya un un tropiezo ahí de traición o no como normalmente se hace nos estuve viendo que hace poco creo que fueron hace cinco años o algo así que había pasado cuando batista este ganó la batalla real y siendo parte de evolution decidió que quería ir contra triple h que era parte de esa facción de evolution entonces eso puede pasar puede pasar que de y diga bueno pues yo quiero ir por tu título y mi modo ustedes ya desde ya desde hace rato se ha visto un par de roces desde este los juegos war games ha habido roces ahí con damage control entonces yo creo que puede ser que en esta dirección se vaya y bailey tenga que ir contra yo sky y pues ya veríamos qué pasaría con real replay que tiene ahí pues un par de de cosas con becky lynch todavía que resolver un par de cosas que resolver con ayax y quién sabe si quieran poner ahí allí cari que también pues ha hecho no te digo el debut estuvo increíble y puede que ahí busquen algo para poder también pues debutar la en razo menia pero pues habría que esperar no pero eso fue lo que me gustó de la batalla real de las de las damas de las damas pero yo creo que jay va con ria replay es para el próximo rosselman exacto adísimo ese duelo está cantadísimo pienso o tú que piensas si yo también creo que si la quieren meter un rosselman yo no creo que todavía la van a meter por un campeonato ella todavía tiene que verse la evolución como pido acaba de hacer su debut este tal vez hacerse una historia ahí con alguna de las chicas sobre todo con ayax después de lo que pasó en la batalla real tal vez hay una algo pero sí creo que sería fabuloso que sea el otro año verla ahí por un campeonato porque ya sabemos no o sea la chica tiene un talento increíble la fuerza máxima y entre más la veamos ahí compitiendo entonces ya vamos a saber qué historia le pueden hacer pero sí definitivamente espero que este jay pueda participar el próximo año en razo menia por un campeonato no que eso es lo que se espera a ver y qué te pareció la batalla de los hombres porque por fin apareció cien pong tantos años ya a ver si aparece cien pong y a ver si aparece cien pong a ver si aparece apareció en survival series en chicago lo cual para mí fue el momento del año en www para ti ese fue el momento del año en ww en general el regreso de decía ya sabíamos que iba a volver tarde o temprano pero la atmósfera en el survival series tú y yo lo platicamos en chicago pues tronó explotó y y parecía que se iba a dar el duelo contra Seth Rollins y maldita sea se me lesionaron los dos entonces pero pero a ver cuál fue tu análisis de la batalla real de los hombres mira ya con la batalla real de los hombres también hubieron muchas cosas que me gustaron pero hubieran otras cosas que yo dije por qué o sea sobre todo el la el escoger a los que iban a entrar tengo entendido que se decía que brock lesner iba a estar en la batalla real pero por las cosas legales que tiene pues tuvieron que echarlo y decir pues va y tenemos que buscar un reemplazo se está diciendo que el reemplazo fue el pad maxi que él estuvo ahí lo metieron este recordemos que ya está otra vez de nuevo como comentarista ha estado como comentarista ahí en en varios eventos como invitado pero ya volvió a estar como comentarista regular para montaigne bro ahorita ya él está ahí con michael kong y pues apareció no en nuestra hotel real y se dice que él fue el reemplazo de brock lesner o sea algunos creen que él fue el reemplazo otros creen que fue uno de los de nxt broson 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 que también increíble este que lo hayan metido pero no me gustó que entraran para para entrar y luego eliminarse automáticamente no me gustó siento que desperdiciaron ese número y pudo haberse lo llevado alguien más me gustó que este el el combate un roman race que después vamos a platicar de eso fuera antes de la batalla real porque hace dos años y el año pasado el evento estelar no era la batalla real y eso sí yo decía pero porque o sea la batalla real es el evento estelar y porque tienes que terminar con el ganador señalando el 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 logo del rastomenia no entonces yo dije que sí me frustré en esos años de porque la batalla real no es el evento central o sea que les pasa es parte de es royal rambon señores no pueden ponerme otra cosa tiene que ser la terra entonces me gustó entonces ahí es donde yo digo porque no le dieron chance ya sea a jay styles ya sea a randy orton o ya sea el night para que entraran porque ha pasado eso ha pasado en años anteriores han pasado que los que no pudieron ganarse el título pues se entran a la batalla real no yo pensé que iban a entrar a los tres yo pensé que que iban a entrar pero al final y yo no pensé que fue a ganar yo pensé a última hora que iba a ganar el a night no sé por qué sí pero no pasó a ver continúa con tu análisis continuando con la batalla este sí no me gustó que hubieran números desperdiciados siento que hubieron otros números desperdiciados que no me gustó y uno de ellos pues fue precisamente el de pat macafé hubieron otros números que también yo hubiera dicho pero porque aquí entraron o sea desperdiciaron incluso yo creo que yo creí que que vino encima atrás o sea aunque sea todo adolorido después de su lucha dije planos te va a entrar también no me gustó que el número 30 fuera sammy saint o sea porque también se tuvo regresos recordemos que sammy saint también pues se había lesionado por lo que había hecho pero no me gustó que él fuera el 30 o sea esperaba la sorpresa grande yo dije no sé quién puede regresar o sea yo yo todavía pensaba que quién puede regresar no me esperaba que entrar a ricochet tampoco fue otro de los últimos que que entró y dije entonces quién falta o sea a quién van a meter qué sorpresa o sea regresó homos que él también ya había estado un poco alejado pero y regresó el gigantón otro que también siento que pero entiendo que necesitan a esa gente grande pues para ser más competencia no este me gustó otra vez lo divertido de archos ahí buscando su forma de momento brasomenia este coffee kingston que volvió a casi tener ese momento de mi salvo o sea ya ya conocemos a coffee kingston cada año siempre hace algo impresionante para no caerse este de verdad hubieran algunas cosas que yo decía por qué lo sacaron o sea te vuelvo a repetir creo que hubiera preferido este que 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 los números este fueran para otras superestrellas creí que shaymos iba a regresar esperaba yo el regreso de shaymos pero no fue así yo creo que tal vez podía entrar pitón tampoco entró pitón su compañero ya no tampoco entró entonces dije bueno entonces hubieron números que yo dije se desperdiciaron pudieron haber metido a otros este se dice que se cantaba que siempre iba a ganar pero debido a que ya sabían de una lesión parece que dijeron no no va a ganar y demóselo a coli rose me gustó que ganara la verdad sí me quedé me quedé contenta con con la victoria de coli este no sé había y su historia porque ya lleva un buen tiempo que no pero este este sí pues finalmente coli rose volvió a ser ese súper estrella de ganar y si me gustó que que lo haya hecho este me gustó ese final ahí pues con cien pong este lo de tru mcintyre o sea esos cuatro que quedaron ahí estuvo este reñida la cosa y obviamente cada uno tiene su historia con alguno de los de los que tienen el título entonces me gustó muy bien qué es lo que va a pasar quién sabe porque él estuvo en este ayer por la noche este estuvo ahí ya queriendo decir si 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 rollins o román brains y ya terminar el combate él pues señaló a román reyes estuvo prácticamente mostrando de voy a terminar la historia que no termine el año pasado entonces pero ser rollins empieza como a meterle cosas en su cabeza de mira para qué vas a elegir a un campeón que ni siquiera es un campeón y eligen a mí no entonces y no sabemos exactamente qué está pasando conceptos honestamente o sea que te dicen que es parte de la historia su lesión pero no estamos sabiendo exactamente si es realmente su lesión este no defendió título entonces ya tiene que defender título porque si no entonces eso de que yo no soy román reyes donde quedó o sea tiene que defender el título antes o sea no sé cómo la inmunation chamber pero si él habla de que yo no soy como román reyes entonces tiene que defender el título y si realmente la lesión es real entonces sorry pero entonces te quedo vacante no seas como román reyes porque ya todo el mundo está asqueado y perdón por la palabra que todo el mundo ya está cansado de cómo es que él está ganando y cómo es que él tiene un reinado o sea ese reinado está yo lo puedo tener así o sea que qué bonito no no trabajo prácticamente dos meses aparezco tres veces al año entonces así yo también soy campeona pero sí este hay que ver qué es lo que dice con los en mi opinión yo creo que sería bueno que dijera román reyes para el final ya terminar o sea entiendo lo que dijo ser prolín que rol es dijo eligen a mí si quieres tener este un buen combate o sea eligen a mí sabiendo que mi campeonato si es real el campeonato que yo porto si es válido o sea la gente sabe que es un cambio en cambio el otro está completamente perdido entiendo todo lo que dijo set rollins porque lo sacó todo literalmente sacó todos los trapos sucios sobre robin reyes y lo dijo sin tanto exactamente o sea lo dijo yo no ando ahí descansando yo no ando apareciendo una vez cada mes dos veces cada tres meses o sea lo dijo literalmente pero el hecho es que si queremos que ese título ya sea este reconocido que ya no se pierda tiene que ir contra román reyes para finalmente ya sacarlo del mapa ya poner el campeonato en el mapa porque no está en el mapa y si lo metes en el mapa como gana que es a lo que vamos cuando vayamos a platicar sobre ese 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 combate pero sí este me gustó me gustó que llamar a cody rose pero también le pongo un siete porque siento que también le faltó leyendas o sea tampoco una leyenda así que guau este grande o sea faltaron las leyendas y eso me extraña porque en cada royal rumble más de una leyenda tenemos o sea aunque no gane pues pero por lo menos nos tenemos entonces siento que es como ya no puede ni caminar por mí pero capaz que hay un lugar para mí ya se va a poner bravo el rollo porque como es el año 40 de rostelman y pues obviamente son los íconos no pero bueno ahorita me viene una pregunta a la mente pues viene rostelman a 40 lo venimos lo venimos diciendo desde el año pasado porque el año 0 siempre es un año especial el 10 el 20 el 30 era bien el 40 tú me has dicho que tengo gustado muchos muchos luchadores a lo largo la roca esto con cola la era de la actitud pero por ejemplo el año 40 es el número 4 entonces para ti cuáles son los cuatro íconos de la historia de rostelman para ti los cuatro bueno el uno de los íconos uno de los primerísimos es el donde pegue lo de pegue rostelman o sea eso nadie lo puede o sea por más que la racha se haya terminado y de la manera más chocante porque nunca voy a olvidar ese rostelman o sea literalmente no reaccionaba el solo ver que realmente se acabó la racha entonces donde te que fue uno de los íconos grandísimos de razón tú crees que salga en rostelman a 40 luchar o no 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 estoy pensando pero no una lucha a gran escala pero que aparezca así que aparezca puede que sí puede que tal vez aparezca pero ya dentro de ring ya este luchando de nuevo eso ya no va a pasar no ya o de la mirada al momento yo de ver el halo fein este si se notó él ya no va a regresar pero como lo meten que para él si ya yo ya me retiré ya porque los las botas ya dejé o sea no ya lo de donde te que si ya no o sea él puede aparecer ahí animando al público este pero ya volver al cuadrilátero no lo creo o sea yo lo vi al subidado o sea si se notaba que ya decía ya no regreso o sea ya ya colgué mis botas voy a descansar voy a estar con mi familia este pueda ser entre otras cosas porque esto sí todavía sigue siendo parte de la doble web sigue siendo un par de apariciones ahí haciendo este este cosas pero no ya el cuadrilátero no donde te que ya lamentablemente eso ya no lo vamos a volver a ver será parte de la historia pasada en donde vamos a tener que ver las videotecas y ver todo lo que hizo en su época porque si no no ya donde te que no creo que vuelva ahora otro de los íconos o segundo es que se está complicado mucho yo creo que son colestivo este fue otro otro gran ícono o sea todas esas rivalidades con el señor mcmahon nunca vamos a olvidar esas rivalidades con pins eran lo máximo esto con es literalmente otra leyenda que puede que te aparezca otra vez porque recordemos este el año pasado pues ahí apareció con que dijo es él todavía este aunque sea un poquito pero estoy seguro que él él todavía va a querer este seguir ahí apareciendo haciendo más de algo pero pero sí para mí esto con fue fue otra leyenda grandísima la tercera el tercero quién es dios mío es que es que no quiero dejar afuera otro grande pero es que no puedo o sea son tantos pero john cena john cena es otro es otro ícono y con la cara de la w2w este no o sea nadie nadie ha podido llenar esos zapatos yo siento que no todavía no he visto tú cuando empezaste a ver a youtube por ejemplo tú me dices que has visto w2w desde muy pequeña tú pensaba la roca donde teca que john cena iba a llegar a ese nivel o no 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 jamás ya de los grandes o no cuando empezó que lo veías empezando y tenía carisma y como saber cómo le va pero nunca pensaste que iba a llegar a esos niveles no la verdad es que no yo dije nadie nadie se va a comparar con estocol nadie se va a comparar con la roca este nadie se va a comparar no no o sea no y cuando lo vi por primera vez era un chamaquillo ahí este que tenía su cara de gil yo dije este 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 se nos va a hacer el gil más grande de plano y para que no el carisma y se ganó al público tanto de los que no les gusta como los que sí les gusta o sea jamás me imaginé y hoy en día te repito creo que todavía no ha habido nadie que ha alcanzado el nivel de john cena o sea la cara de que de verdad él fue la cara de la w2w en sus tiempos en su época acabar cuando ya él empezó a resurgir o sea después de que ganó ese campeonato de eeuu contra a tic show te dices guau esa en serio ese muchachito que viste ahí llegar con esas sus cadenas este todo vestido rapero no jamás me imaginé que john cena llegaría a ese nivel tan grande y se ha convertido en un gran icono y a pesar de que ahorita no ande este sigue siendo parte o sea y lo que más me ha molestado es la forma en cómo me lo regresa pero pero me lo regresan feo el rastomenio pasado yo dije pero por qué me hacen esto o sea no sé si él mismo ayudar a darle push a las superestrellas porque se nota se nota cuando hay superestrellas que les gusta pues si tengo que perder para levantar a este muchacho va está bueno no hay pena pero ha sido un par de veces y yo digo no ya no o sea ya es una de que que te defiendas mi hijo que que defiendas tu cara que defiendas tu historia todo lo que has hecho entonces siento que john cena también es otro gran ícono de de rastomenia pero que si me lo han maltratado bien feo los últimos años cuando me lo invitan y me lo están maltratando bien feo y no me está gustando porque se ha dado muchas cosas y john cena sigue dando y sigue diciendo que yo les voy a dar hasta donde yo llegue entonces creo que ya no me lo maltraten o sea yo entiendo que quieran darle push a las nuevas superestrellas pero no me lo maltraten tan así o sea siento que se están pasando en la semana pasada pues se vieron dos claros ejemplos tú lo estás poniendo en la mesa cuando pero con aston cutie john cena que no me gustó además fue la primera lucha de la noche todo 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 fea no me gustó y el otro lado fue la lucha femenina de ría rifle contra charlotte lo que yo te comentaba pues si perdí a charlotte pues no perdía nada porque pues ya es una leyenda de la división femenina pero la lucha fue mucho no no para mí fue la lucha más fregona de rosselmania para número uno fue la mejor y yo me quedé pensando en eso o sea o sea si vas a perder está bien pero en la forma es importa porque tú eres tú fuiste la cara si hubiera sido un luchador que no fuiste la cara de la empresa pues te la pasa pero john cena es una figura muy importante dentro de la compañía y la forma en que perdió y por ejemplo volvió volvió en hace dos años en para sombras blanco contra roman rey si perdió y luego en rosselmania perdió y luego en la venta en arabia saudita volvió a perder y digo sí pero también hay que perder pero hay que saber perder o tú qué opinas exacto que es lo que tú mismo lo acabas de decir o sea diste el ejemplo de charlotte flair que si perdía no 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 perdía porque ya charlotte se ha vuelto la cara de la división femenina por todo lo que ha logrado o sea no muchos dirían a esto fue porque es la hija de rick flair no señores no la misma charlotte flair ella misma puso su carita ella solita lo ha hecho sola no no ha sido necesario decir que es la hija de rick flair charlotte flair solita pudo darse a dar a conocer con todo el talento que tiene entonces el haber perdido con ria rippley no fue malo no fue malo porque de una lucha espectacular que tú dirías damos de a las dos este el campeonato porque las dos hicieron una lucha espectacular entonces tú lo que vas a decir es la forma en como la pierde john cena o sea si vas a perder para darle push a tus súper estrellas ok pero pierde bien o sea pierde vende la bien pues vende bien la lucha o sea tanto vende la lucha da lo mejor no entonces esto es lo malo que ha pasado con john cena siendo la cara siento que que si van a hacerlo perder que pierda bien o sea tú lo dijiste charlotte perdió pero no se vio que perdió o sea se vio que hizo un espectáculo increíble entonces eso es lo que tienen que hacer con john cena si lo van a hacer perder pues que lo hagan bonito o sea que se vea bonito de de que perdió pues perdió triste pero por lo menos está siendo bonito entonces este john cena ya tengo a la rock este son colestivos sin y londertaken el cuarto dios mío es que te digo no quiero dejar a ninguno dios mío mira no quiero dejar ni siquiera los del pasado pero si te nos retrocedemos de los que viste tú de los que viste tú sí sí porque sí o sea yo empecé a ver desde los 94 97 por ahí porque si era pequeña está entre los 4 y 7 años o sea soy de los 90 en el mero 90 en el mero 90 así entonces sí vi un par de pasados como bret de hitman hart es otro que que fue una súper estrella increíble pero sí creo que este pondría la roca creo que sí sería la roca o sea quisiera decir randy orton pero pero la roca fue otra de esas súper estrellas que son íconos de brazomenia que también hizo cosas increíbles este su rivalidad con con triple h su rivalidad con esto con los timos sin todavía con 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 el señor macman ya fueron tantas cosas que la roca ha hecho y todavía sigue haciéndolo y pues se espera que lo siga haciendo el mismo ha dicho que él no descarta nada que él se apunta y ya pues parte junta directiva ya parte ahí de decidir y tomar decisiones como tú dices aparecen todos lados están todas partes entonces creo que la roca también fue otro gran ícono y y sigue siendo pues un gran ícono informando de de la w o sea las las cuatro super estrellas que te mencionar por más que no estén en el ring ellos siguen formando parte de la w o sea ya no está ninguno de los macman ya no está el jefe vince macman el que los contrató el el que y los prácticamente los entró al mapa pero todavía están todavía forman parte de de este universo o sea a pesar de tantos años que han pasado los cuatro siguen ahí entonces yo creo que estos cuatro y había habido más o sea no quiero desmeditar a ninguno de los otros porque hay muchísimos a triple h el juego es otro o sea las entradas de triple h todas las entradas que ha hecho rastomenia triple h me han encantado cada vez cada vez mejorada y mejorada y yo decía agua amo triple h y sus entradas y creo que eso es una de las cosas increíbles de 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 rastomenia en triple h pero también tenemos a randy y bordo o sea también otro que que se ha ganado historias en cada uno este rey misterio batista este h los hermanos harry o sea han sido tantos pero si esto con el undertaker la rock y john cena son son íconos grandes que que nadie los va a olvidar o sea no importa que te quieras traer a alguien medio medio haciéndolo pero no 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 se van a olvidar estos a ver tú porque crees que la ww es la empresa de lucha libre número uno del mundo cuál es la el factor diferencial en méxico la lucha libre es es un es una cuestión cultural la lucha libre en méxico de hecho muchos a muchos luchadores americanos vienen a aprender a a méxico la lucha libre realmente en su máxima expresión o las máscaras todo el folclor cultural pues que tenemos en la identidad de que desde el personaje pues en japón se vive lo mismo allá en japón con la new japán ellos tienen su empresa y ahí siguen constantes y sacan y sacan y sacan y sacan y sacan con la ww sabemos que es espectáculo que le gusta mucho a los americanos ese rollo entonces para ti cuál es el yo digo que la ww sabe construir personajes siempre digo que el factor diferencial de ellos es que te 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 sabe construir personajes el on the taker la roca stone call o sea ellos saben como alberto el río rey bueno rey misterio venía ya con un personaje más pero como que ya saben construir personajes eso y pienso yo que es su factor diferencial que los hace distinguirse ante los demás y eso se ve cuando los luchadores salen a otras empresas pues los conocen porque salieron en en ww pero para ti cuál es ese factor diferencial si tú lo dijiste ellos saben crear a los personajes o sea tú 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 miras y dices cómo es que los crean malos cómo es que los hacen buenos cómo los hacen divertidos también cómo logras hacer drama de telenovela también o sea saben no sólo construir este personajes grandes increíbles sino que a veces tienen un buen don de construir una buena historia o sea que eso es otra cosa eso trae mucho a la gente le encanta aunque no lo aunque lo niegue ya que no quiere decir le encanta el drama a la gente le encanta el drama entonces a veces este los de la ww saben cómo cómo realmente crear esas historias pero sus personajes son lo primordial o sea tú dices cómo haces a que odien tanto un personaje y no te ha hecho nada a ti cómo haces que quieras a alguien y lo conoces y dices ahí este es este es este es el número uno pero claro conoces no sabes no sabes nada de él no me importa cuántas veces investigues no sabes pero eso es lo ese es un gran factor porque tú lo dijiste o sea méxico méxico es de lucha libre o sea lucha libre literal igual que japón o sea ahí es donde se da la gente aprender o sea tienes gente de australia tienes gente de irlanda y ellos prefieren irse a japón oa méxico o sea todo el mundo lo ha dicho y en un par de ocasiones las mismas superestrellas han dicho yo me fui a tal lado ya sea de japón o sea de méxico y muchas personas dicen guau méxico tienen talento entonces sabemos que la lucha libre es tanto de méxico como de japón pero sabemos que la ww es un gran espectáculo entonces lo dijiste construyen personajes que tú dices guau o sea como construyiste un under take care un hombre oscuro un hombre que tú creías que este realmente salió de del entierro que que realmente vive ahí en los en el eje en donde están los muertos porque eso yo creía de línea yo decía yo decía es un enterrador en serio con cómo o sea tú dices cómo le hacen entonces este es el factor número uno que crean a sus personajes que saben cómo crear esos personajes tanto bueno como mal porque yo tuve mis épocas donde decía amostó colestivo sí pero ese decía ay no 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 me gusta qué le pasa así no te quiero lo mismo con la roca me pasó también con triple h me pasó con h randy orton randy orton por más villano que sea a me siguen me siguen gustando lo siguen es una joya lo que crearon con randy orton es es divino o sea para mí ha sido uno de los hills más icónicos de la historia porque saben y cuando es técnico o sea su carisma es tan increíble que tú dices y donde quedó esa víbora donde está esa víbora como es que ahora siendo el técnico bueno lindo saludamos a los fans nos abrazamos a los fans le damos cinco a los fans pero sigues siendo inspirador sigue siendo así como que me atrae me atrae este chico yo yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero más y orton entonces dices no increíble las historias o sea tus personajes y si construyes una buena historia ya te ganaste al público y esa es la diferencia entre otras empresas por ejemplo yo no tenía una oportunidad de ver tanto a w como lo estaba teniendo antes que si tenía la chance porque tenía donde verlo pero no hay mucho o sea lamentablemente con a w no te dan como que mucho acceso y eso también te hace perder el público y en cambio ww se hace lo imposible para saber cómo darle acceso al público sea de donde sea o sea si te miran van a australia ya una francia este año van a ir a francia este estaría nada en arabia saudita entonces tú dices entonces a eso es lo que le falta a w buscar la manera de llegar al público y de darle el acceso a todo el público porque si no no o sea no van a competirle nunca a w w o sea por más que quieran siento que nadie va a llegar a ese nivel o sea el el padre del señor macman construyó eso luego lo construyó bien y pues ahorita con triple h y las rocas van a ser joyas increíbles porque triple h lo que está haciendo está haciendo cosas buenas y se vio y se vio lo que hizo corren este y por eso es que dijeron no vamos a triple h y aunque muchos digan que que por todo lo que está pasando con bien si sus y sus cosas legales digan hay no quieren a nadie que tenga alguna pertenencia con bien sabemos que triple h pues si lo tiene no sea el es que está casado con stephanie macman es el suegro es el abuelo de sus hijas y es el padre de su hija entonces obviamente eso no lo van a desligar pero creen en triple h confía en que él sabe separar lo profesional con lo personal y si se nota se nota en lo profesional que es triple h y lo que hace y y ama hacer lo que está haciendo o sea ya no está en el cuadrilátero pero detrás o sea está haciendo cosas maravillosas y si todavía le falta porque yo siento que seguimos viendo cosas en que que dices a esto fue obra de bien pero ya no está bien entonces dices que que está pasando aquí pero se ve cuando triple h es el que creó eso y está haciendo cosas maravillosas vamos a ver con el tiempo ver si triple h sigue manteniendo el el mismo nivel de calidad porque sabe muy bien buquear bien si tú te das cuenta ahorita era bis y era triple h y ahora triple h está en el lugar de bis y son michael es el lugar de triple es el que está buqueando en next y el que está buscando el nuevo talento y vamos a ver con el futuro para crear nuevos personajes si si son michael logra llegar al nivel de entendimiento que triple h porque por eso next y funcionó al principio pero como que empezó empezó desde las sombras triple h lo comentamos en episodios pasados en agarrar talento y lo fue moldeando y creí en estilo que se convirtió entonces vamos a ver cómo lo va a ser son michael que es el triple h de next y así es pero a ver por tejiste el personaje para ti cuál es el mejor personaje de la ww el que alviste el mejor personaje no el mejor luchador el mejor personaje el mejor personaje ay mira yo yo ya me todo lo que hacía esto con estivo sí o sea es cierto que que hay que decir el under take care por el under take care pero me gustó todo lo que hacía esto con o sea creo que tenía la onda o sea y el cómo odiarlo el cómo amarlo el hacer lo que hacía o sea siento que están con este hostil era un personaje que dices wow o sea por más que él decía yo hago aquí lo que quiera y como quiera pero también se tuvo sus momentos en donde seguía al jefe o seguía incluso a stephanie o incluso a shane porque nunca vamos a olvidar cuando fueron parte de la alianza este seguía o sea él también tenía su parte de ser un seguidor y de decir no sólo hago lo que yo quiera pero me encantaba cuando él decía hago lo que a mí se me antoja o sea yo aquí nadie me mata y me me vale si me hacen algo yo hago aquí lo que quiera siento que todo colestivo sí tenía me gustaba ese personaje de él el de yo hago lo que quiera y no me importa que hagan conmigo creo que es una de las cosas geniales que que tuvo en su momento exactamente porque crear personajes difícil o tú puedes ser buen luchador pero si no tienes el carisma yo pienso fíjate que que dijiste los cuatro personajes a ver qué te parece porque yo siempre siempre hago esa pregunta y cómo lo defines en una palabra a ver qué te parece a ver si estamos igual o no el donde te querer el misticismo lo misterioso y la oscuridad te llamaba la atención te atrapaba cuando salía el atabú y con volver con la con la urna yo lo conocí que no se movía y está todo impávido a mí me gustaba esa esa primera etapa del donde tec que después evolucionó yo soy de los pocos detractores del bar hacen a mí no me gusta mucho a mucha gente si le gusta pero obviamente es una evolución del persona porque ya como que a veces aburría y necesitaba como un refresh y que gustó ese personaje gusta pero verlo de biker no no es cierto por eso cuando regresó en roastermania 20 con con me acuerdo con aquella lucha con kane que ya cuando cuando perdieron aquella lucha en el survival series de hecho en cuando lo enterraron me acuerdo y que hay rumores de que iba a volver el hombre muerto yo me emocioné cuando para mí es la entrada más fregona de los 40 de por ejemplo hay entrada de triple h con las motos me acuerdo me gustó cuando iba con la moto con stefanie estuvo no me acuerdo en que roastermania fue me parece que fue la de nueva york pero esa me gustó pero la entrada más la entrada más fregona la más buena fue la de roastermania 20 con cuando salió polverón me acuerdo que no tenía muchos años que no salía ya falleció polverón y salió el hombre muerto me liquidó me vale quien gane dije yo voy a pagar el boleto para grabarlo en ese aquella para mí siempre fue el hombre muerto pero a ver el segundo pues esto con color de la rudeza y romperla romper las reglas porque en ese entonces la ww estaba perdiendo la batalla de la guerra de los lunes contra la wcw y me acuerdo mi primera referencia cuando stone call fue en wcw no sé por qué wcw porque salía en la tele y yo ya y de pronto lo vi que se cambió a w w wf en ese entonces pero yo no pensé que iba a tener tanta relevancia en la misma o sea pero porque hizo click on beans a veces cuando tienes esa química con esa persona la historia adecuada o tú dices saber contar historias y porque son con estilos que cuando entró entró todo así raro o sea yo decía también esperas tocó pero bret hard lo impulsó de hecho en la lucha en rostralmania bose se me hace cuando quedó desmayado el amigo literal que desmayado porque porque realmente te yo sé que tocó tenía que abrirse paso y la estrella en ese entonces era bret hard y realmente han dado de las luchas más grandes en la historia de rostralmania o sea cuando quedó desmayado literalmente ya ya le dicen a bret hard ya ya estuvo y yo pienso que esa lucha le dio un parteado después el en king of the ring cuando hizo la la famosa promo el 316 que se le quedó entonces para mí la rudeza john cena pues cómo definirá john cena no sé a ver cómo definirías una palabra john cena es que john cena era yo creo que es que lo que más me encantaba de john cena es de su frase never give up se quedó conmigo su frase yo lo uso para mi vida de nunca rendirme en lo que me propongo o sea su frase me me atrajo tanto que yo también utilizo esa frase de nunca rendirme sin importar todos los obstáculos entonces eso es esta cosa que yo me quedé con con parte de mi parte de mi vida de de ya de buscar mis objetivos dije no nunca te rindas me encantó entonces no sé yo creo que a john cena la palabra que podría describirle es dios si está complicado y no sé si es el carisma yo creo que carisma es que el carisma viene para el siguiente luchador que tú dijiste la roca la roca es el carisma o quien cree que tenga más carisma de los dos mira es que es que la roca tuvo sus etapas que dice no tanto carisma siento que john cena se merece más la frase la palabra carisma la roca tendría que ser la roca tendría que ser no sé no sé no sé si poder el poder que que ha logrado el tener que ya formar parte de la industria y ha tenido poder siento yo y aparte el poder de de toda su familia porque recordemos que que la roca viene de una gran familia enorme y fue rocky johnson su padre que 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 también fue quien lo lo llevó a esto o sea él él literalmente quería ir a la nfl él no quería ir a la dolor dolor como su padre y no quería ser luchador como su padre y o como todo el resto de su familia sanohana porque era un montón o sea me gustó ver la serie no pude verla toda porque me la quitaron de hbo max y nunca me pusieron la tercera temporada pero de la primera temporada que vive esta serie de la roca este me gustó ver como él mismo dice este que él quería ir a la universidad él quería jugar fútbol americano él quería ir a la nfl le costó muchísimo que una universidad este lo 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 pudiera contactar este del draft el pobre quedó esperando de verdad triste la situación de la roca de que no 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 pudo porque ese era su objetivo hasta que vio bueno hay que probar con lo que mi familia no porque la familia era parte de o sea la familia sabía de esto era parte de entonces yo siento que el poder le pertenece más a la roca por el poder que tenía de saber de la lucha libre o sea él lo sabía porque su padre era su familia lo era o sea el la la abuela de la abuela del abuelo de o sea es una familia enorme y tiene primos está ahí los usos que roman reyes rikishi o sea es un legado enorme que es un poder grande que lo domina para mí él domina toda esa familia samuana que tiene la roca es la cabeza en la tabla no dice dejé lo tengo el hijo para mí es la roca es la roca él tiene el poder de eso o sea de toda esa familia de toda toda esa porque también hay allá ya que es parte de esa familia también es parte de esa familia o sea es tan grande esa familia proceso que el poder el de la cabeza es el ese es la roca no no veo yo o sea como dicen todo el mundo quiere ver ese roman reigns contra la roca que siento que no necesitan título no necesita tener un título para disputarse entre ellos dos yo siento que el título se le tiene que quitar a roman reigns y buscar la manera de ponerlo contra la roca sin tener un título no necesitas poner un título en juego ellos con que ellos se presenten cantar tú haces feliz a la gente y yo siento que la mayoría diría la roca porque la roca te dio tanta cosa que 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 atrae más ha traído muchísimo más claro roman reigns también ha traído un público o sea como fue que creó su personaje y lo llevó al límite y pero ahorita ya la gente está tan cansada que ya ya no quiere más que petriba de verdad la gastaron gastaron el personaje que obviamente ya no lo quieren que ese fue un grave error gastaron el personaje y lo gastaron tanto que por eso la gente ya se cansó pero sí siento que que la roca si se llevaría la palabra poder o sea el carisma choncina siento que el carisma definitivamente es choncina choncina ok es choncina ah bueno perfecto a ver y qué esperas de nuestra hermana 40 ya que ya para cerrar el tema de la lucha libre tú piensas que cody rose va a ganar porque tiene que ganar maldita sea si no gana me voy a enojar ahora si de por sí me enojé el hermano pasado tiene que ganar y vamos a ver qué pasa con ser trolling si está lesionado o no como tú lo comentabas lo decía el funk no lo veía venir pero lo de drum mackenthal pues se ha visto bien como rudo al rule tienes que creer y se ha visto malo y el lunes se vio maldito así de que cuando le dijo lloré por lesionarte ay que se pone se pone se pone bravo el rollo pero ahorita pues es el año 40 es el año especial entonces tiene que ser un evento especial no se ha dicho todavía quién va a estar en el salón de la fama yo sigo sosteniendo que va a ser la que va a entrar la roca no sé por qué no me preguntes otros dicen que va a estar batista pero eso se va a se va a venir con las semanas pero qué esperas qué esperas del evento qué esperas de las luchas qué luchas quieres ver en en femenino en masculino parece que es becky lynch con terria replay se viene bar truth y parece que de mis van a luchar por los campeonatos de parejas me gusta me gusta esa pareja pero tú crees que con y rose va va a acabar con su con su historia o no es que tiene mía lo hemos visto es que este es el problema con 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 el título de roma las últimas veces no las últimas veces no los últimos que un año año y medio tal vez porque ya perdí la cuenta de cuánto llevamos con él como campeón cuatro años no no sé pero los últimos años este la forma de las victorias de roman reyes no han sido bonitas no no han sido bueno sea siempre lo mismo yo entiendo cuando tienes a tu manager o tienes a sus otras gentes así como el que tiene a sus primos porque pues sí siempre lo vimos siempre vimos como h ganaba con ayuda de lita o cuando tenía cristian o cuando estaba jericho también que tenía en un par de ocasiones stefani o tenía alguien más por ahí o sea o cuando tenía vicky guerrero h o sea entiendo o sea está bien está bien pero ha sido tan repetitivo las formas en que ha ganado roman reyes que obviamente ya cansó tú dijiste creías que iba a ganar lo de ley night y si tenía la chance pero antes de que apareciera psicola randy ya lo tenía radio ya lo tenía estaba para que se volviera a comerciar otra vez en 15 veces campeón y lo que han querido y lo que se ha anunciado y se ha dicho es que tanto john cena como randy orton quieren acabar sus carreras enfrentándose entre ellos por un título y eso sí y eso siempre debería muchísimo porque entonces si llega a tener la misma marca de cuántos títulos tienen cada uno porque este john cena tiene 16 y que casi rebasando el récord de rick flair entonces ya quisieran saber quién rebasa ese récord entonces lo que se necesita es que randy le den los títulos para que se llegue ese momento el momento de saber entre john cena y randy quien alcanza el récord de rick flair entonces yo dije porque no le dieron el título a randy tenía que dárselo siento que desde hace ratos tenía que haberse lo dado desde que estuvo en la celda con rick contra true mcintyre tuvieron que haberle dado ese campeonato se lo tuvieron que dar cuando peleó contra este jinger mahal en ese en en esa lucha de 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 los palos estos que no los palos y cierto no tenía que ganar randy lo tenía pero qué pasó las ayudas las ayudas volvieron otra vez las ayudas porque están ahí los compañeros de jinger mahal entonces por eso no ganó randy pero randy ya hubiera tenido oportunidades para llegar al empate con john cena y se las han quitado y eso es lo que hay gente que si quiere quiere ver esa lucha de john cena con randy orton para saber quién rebasa el récord de rick flair pero si seguimos así de que no le dan el título a randy orton no vamos a ganar nunca ese momento y queremos ese momento y ellos mismos dijeron yo quiero mi lucha con ya sea john cena diciendo randy orton y randy orton diciendo john cena randy lo dijo yo quiero tener mi mi debut final con john cena pero si no se puede exacto sí ya lo ha dicho él lo dicho ya lo dijo quiere estar con john cena al cierre de su de su carrera entonces esta lucha cayó mal cayó mal entonces yo creo que ya es un momento ya rastomen de 40 rastomen de 40 tú lo dices del año cero es donde los rastomenes tienen que ser increíble es en philadelphia no estoy muy convencida con que fuera en philadelphia pero está bueno está bueno dejemos que sea philadelphia pero tiene que ser un gran evento y este es el evento de cody rose no pudo el año pasado o sea no se pudo y tiene que ser el uno contra uno ya ya basta de meter a gente o sea es lo que no me gusta que me arruine a los ganadores de royal rumble entonces para qué ganó royal rumble para compartir no 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 señores no 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 el señor que ganó la batalla real tiene derecho a su oportunidad solito individual uno contra uno no quedó ni que triple ni que cuarto ni que nada nice uno contra uno entonces ya es el momento ya cody rose ya pasó su tiempo de de regreso después de regreso porque obviamente se fue pero regreso y ya tuvo su formación no entonces ya ya le tienen que dar un título el muchacho ya venía ya 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 o sea es el hijo de dusty rose el americano del sueño americano ya ya es hora ya ya hizo muchas cosas siento yo que ya cody rose ya merece ese título o sea antes de que se fuera de la W W W él estaba aquí tú fue campeón en parejas este tuvo no sé si fue el título internacional intercontinental o estadounidense pero lo tuvo tuvo uno de esos dos títulos pero ya había hecho cosas ya había hecho cosas obviamente se fue para reformarse un poco más regresa se refuerza y hace cosas buenas ha tenido muy buenos combates que tú dices wow los combates que tuvo con Seth Rollins el combate que tuvo con Nakamura o sea ya 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 se ve que él está listo para ser campeón y se necesita ya ver ese campeonato en juego ya o sea lo de Roman Reigns que bonito pero ya 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 cansa y yo creo que sí están desperdiciando un título importante o sea para eso mejor no hubiéramos o sea no no sea pobre la gente de SmackDown porque el título le pertenece a SmackDown entonces me 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 frustra como todas las superestrellas están partiendo el lomo y el otro nada jamás había visto o sea de todo la todo el tiempo que yo he visto la WWE nunca vi que un campeonato no fuera dependido como siempre o sea ok no lo defiendas en todos los shows obvio no obvio no va a pasar pero los defiendes en todos los pay per views o sea en mi vida vi que se descansara en un evento en mi vida te te digo me pongo a ver ahorita WWE Network y estoy segura que en todos los eventos los dos están defendiendo sus campeonatos los que tienen sus respectivos sí a veces que el estadounidense o el intercontinental no se defendía pero los títulos importantes los principales siempre se defendía y y era raro que se defendiera en un show era era muy raro porque obviamente no o sea no una una lucha tan importante tú decís necesitas más listo más dinero aquí hablando de del dinero no por eso es que los 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 las luchas de título normalmente no se hacía en en eventos no no se hacía perdonen en el shows en los shows estelares de Monday Night o de o de SmackDown o incluso en la época en que estaba el hit tampoco pero sí en todos los eventos y cada uno de los eventos siempre estaba disponible el título para ser defendido y desde que Roman Reigns es campeón no se ha defendido los títulos seguido en los eventos pasan dos eventos pasan tres eventos y no pasa nada o sea me sorprendí un par de eventos que dije cómo es que no va a defender los títulos es un evento importante o sea no sé si fue en un SummerSlam no sé si fue en un Survivor no me acuerdo pero yo dije no este evento es muy importante como para que este no defienda el título entonces yo creo que ya es hora ya pasaron muchos años como te digo no sé si son cuatro o tres años pero ya el récord no sé qué quieren alcanzar y creo que a mí de a uno de Bruno San Martín pero pero o sea no pues ya 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 mucho ya no Cody Rose necesita ya ese campeonato porque se lo ganó ya se lo ganó y merece ser el campeón o sea la gente lo ama y yo creo que con eso ya está para que sea campeón bueno pues cerrando este tema de la lucha y ahora vamos al segundo tema de la noche pues es el tenis pues ya ya empezó la temporada de tenis con el abierto de australia pues que es el que el que por los horarios es el más difícil que yo siga por tres de la mañana yo no sé cómo lo viste a ver dame tu análisis de la abierta australia no te gustó no te gustó como viste a a Jokovic alcaraz al campeón ahora sí a Siner tú 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 esperas que fuera él que ganara el torneo a ver dame tu análisis de la abierta australia mira tú mismo lo dijiste es el gran es la más difícil de ver por los horarios o sea puedes verlo en la noche pero no puedes terminar de verlo todo porque ya ya es de madrugada y obviamente ya uno le da sueño o sea normalmente yo siempre he estado despierta las madrugadas pero ya 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 la vida cotidiana ya la vida multa no es la misma de antes no es la misma por más que uno quiera no entonces no tuve la oportunidad de ver todo todo pero si hubieron partidos que pude ver no esperaba que que sin el ganar evidentemente no 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 y la verdad merecida su victoria increíble como remontó esa final como es bebé o sea de guau y me iba ganando y todavía tuvo un break point en ese cuarto set y lo perdió o sea cómo fue que de cayó mes bebé porque venía con todo en los dos primeros sets se cae en el tercer set pudo haber ganado el cuarto pero se le fue y sin el vino con todo vino con todo para ganar y la verdad es que fue increíble esperaba que ganara jokovic porque ya pues era más que obvio y ya mucha gente pues se ha dicho y dicen que que no vea alguien que pueda superar no va jokovic pero resulta que sí me lo hizo lo hizo y lo hizo muy bien este yo esperaba que llegara es veré a la final por el lado en donde está daniel mes bebé porque fue el que perdió como es bebé y perdió me molestó mucho si pude ver un poco de ese porque ya estaba entre las cinco o seis de la mañana yo estaba despierta y dije pues vamos a a ver antes de entonces este sí me frustró que 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 es veré no no ganara porque si le ganó bien a a carlos al caraz o sea él fue contra al caraz él sacó al caraz fue precisamente es veré y y lo he dicho anteriormente lo dije en el episodio pero que es veré alexander es veré es uno de los que siento que están en ese en ese cuadro de tienen que ya sacar a a los de antes no ya darle la fuerza o sea para novak jokovic que es el único que sigue ahí entonces yo yo sí esperaba que yo como yo dije ah va a ganar otra vez este ya no quiero que ganen porque no quiero que revan de los récords de mi lawyer federal pero ya no se puede entonces pero sí esperaba que ganara me gustó que ganara cine me gustó la verdad es que sí este me entristeció pues que ya la ya las que ya están en su punto de ya me tengo que ir pues no pudieron alcanzar mucho como anti murray que se fue pues en el primer la primera ronda este eva brinca que lo intentó también pero no se pudo o sea ya esas eras esas épocas con estos tenistas ya 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 se acabaron y si me duele a ver el tenis honestamente no me es fácil ver el tenis sin roger pederer no puedo o sea siento que que roger era era la que le daba la clase de la elegancia del tenis y si me cuesta ver el tenis ya no es como antes que lo disfrutaba tanto cuando sabía que roger iba a estar en cancha ya ya no es pero veo gente veo veo atletas que tienen o sea carlos alcarazán que no logró ganar tiene el talento este sin era increíble como ganó este dani es mesvedev hizo una buena todos sus partidos lo intentó pero esta final y lo todo es que es otra final en donde no logra ganar y entonces eso eso sí como que frustra un poco y me imagino que a él también le frustra o sea llegas a otra final y no logras ganar y la forma y como la perdió porque él venía con todo eso es lo que eso es lo que no eso es lo que voy como bebé yo siento tristeza porque está cerca pero no gana o sea si está ahí yo me imagino que se cansó porque la subfinal también tuvo un poco muy largo pero yo pienso que le falta el cuarto para el peso al amigo como que ahí está y ha perdido finales que las ha tenido ganadas y y me ha tristeza no sabe rematar pues exactamente no no supo porque te digo en el cuarto se tenía tenía match tenía match y no pudo completar el match point entonces tú dices qué pasó y qué tiene que hacer este hay como te digo alexander es veré me encanta su juego su tenis es increíble este hay otros que vienen por ahí este tal creo que era ben sheldon que también lo está haciendo muy bien o sea ya se está viniendo siente fresca gente joven gente nueva eh pero sí pues ahora por el lado de las mujeres este bien por por este ay cómo se llama esta chica que ya olvidé la que ganó este sabarenka este bien por ella que haya podido ganar me impresionó jamás me imaginé que esta esta muchacha eh la china eh ya olvidé su nombre pero buen tenis eh que llegó hasta el final o sea su primer este gran slam hubo otra muchachita que también estaba llegando bien una ucraniana este que le ganó a sarenka eh me gustó pero lamentablemente por lesión se retiró entonces ya no pudo seguir o sea creo que fue la semifinal o en cuartos creo que fue que sí que se tuvo que retirar pero me gustó el tenis que había mostrado y y como te digo mujeres también es otro rollo en donde no lo puedo disfrutar no siento que hay alguien como mi maría charapoa ella era y seguirá siempre siento mi favorita del tenis femenino eh Serena pues era Serena pero pues no era mi favorita de Serena Williams pero sabemos que nadie va a llegar al nivel que Serena Williams tenía ella seguirá siendo una de las mejores eh pues yo no tuve la oportunidad de ver a Steffi Graf y a todas aquellas como mi papá siempre me menciona que para él eh Steffi Graf era lo máximo en el femenino era el número uno literal o sea exacto entonces dominante dominante exactamente entonces veo veo un cuadro femenino que todavía no dices porque me 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 sorprendió que Switek se fuera y se fuera muy pronto o sea se supone que ella era la favorita para llegar y se fue muy rápido entonces sí me sorprendió que Switek se fuera este sí siento que no hay alguien dominante por el lado femenino todavía o sea no se encuentra esa mujer dominante que tú dices va a arrasar con todos va a arrasar con todas y va a ganarla a todas no siento que siempre se despareja y siempre viene una nueva o si no viene una nueva vuelve a retroceder otra o sea el cuadro femenino está muy complicado encontrar a alguien como Novak Djokovic que es el que domina todo todo el masculino pero en femenina no ves a alguien o sea ahorita esta Valenca ganó eh pero no sientes ni dices tú ella es la que domina el cuadro femenino ¿no? Yo también siento lo mismo eh como que siento como que las mujeres siento yo que como ganan distintas falta como un referente ¿no? así como que está bien que ganen porque los hombres vivimos el lado opuesto como que siempre ganan el mismo y de vez en cuando gana otro y las mujeres ese lado opuesto pues ganan muchas pero nos falta como ese referente o tú o ¿qué piensas tú? como que el el que domine tú 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 quieres así no sé cómo tenemos a Djokovic pero que ya a veces dices no queremos que gane exactamente pero si alguien que sea la dominante ¿no? que diga ella domina ese cuadro femenino pero no porque son tantas que siempre ganan que que también eso bueno tú lo dices o sea es bonito diferente pero si si sientes que necesitas a esa dominante o sea a que digas ella es ahorita como la cara la cara del cuadro femenino y todavía no se encuentra porque siguen ganando diferentes y está bien pero no encuentras esa cara esa cara como cuando estaba Serena Williams que Serena era la dominante esa cara que a veces decías María Charapó entre Serena y ellas dos eran dominantes entonces ahorita no no ves exactamente quién realmente domina el cuadro femenino pero pues ahí vamos ahí vamos y porque María Charapó era tu tenista favorita que tenía ella que tengo como Roger Federer los hombres porque María Charapó las mujeres fíjate que yo la vida es de exactamente desde sus inicios porque yo miraba más a los masculinos sobre todo Roger Federer su elegancia me encantaba pero miraba Ana Kurnikova miraba un par pero vi a María y me gustaba su juego su potencia o sea no sé o sea no sé qué fue lo que realmente más me gustó pero me me gustaba ver el tenis de María Charapó va entonces siento que no he visto otro como el tenis de María o sea me gustan otras que me gustaban otras como este Kerber eh Liziqui Sabine Liziqui es otra este King Kleister es otra pero creo que María Charapó era era alguien más y no sé si la potencia que a veces daba o sea exactamente no pero me gustaba o sea yo no sé si fue porque fue una de las que yo ya veía y dije ay me gusta porque si era bien chiquita cuando María Charapó debutó y me gustó y me gustó las victorias que tenía las victorias que tuvo este cuando ganó Wimbledon o sea yo dije ay me gusta me gusta el tenis de esta esta muchacha entonces exactamente no sabía decirte qué fue lo que me atrajo de María Charapó pero me gustó me gustó su juego y por eso se convirtió en mi tenista favorita sí muy bien a veces no sabes por qué te gusta un un tenista u otro y ahí viene a colación a la siguiente pregunta parece que va a ser el último año de Rafael Nadal ahora sí va a regresar no esperábamos que regresara pues aquí ya se iba a retirar porque ha batallado con muchas lesiones en los últimos años no sé cómo gana o no sé si esa estrategia o no sé pero siempre sé que estaba lesionado y parece que ahora sí iba en serio la cosa y el año pasado pues dio un parón y como que ya se iba a tener pero va a regresar yo regreso tú qué esperas de este año de Rafael Nadal es como el joncina de cuenta que quieres que se vaya que quieres que aunque no seas su partidario porque tú eres partidario de fero pero pero como que nadal conmigo nació el paso pasó el odio al amor saludo bien en su momento pero lo terminé amando yo quiero que le vaya bien y parece que es de las dance que esperas de este año en el tenis en el tenis de Rafael Nadal que gane torneos que compita no esperas nada que esperas de mira fíjate que yo con nadal no puedo o sea por más que soy roger y ya no está no 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 me ha gustado la forma en que a veces este no logra este convencerse que su rival fue mejor no me gusta cuando mete las lesiones y es mucha lesiones y si me extraña que haya regresado siento que siento que no le va a ir tan bien como quisiera porque hay gente joven gente joven que viene con todo y son muchas lesiones las que ha tenido nadal y para que vuelva y me diga que porque perdió porque la lesión porque no me siento bien porque mi rodilla porque aquí porque ya eso es lo que no me ha gustado de nadal por eso no he podido no me ha podido atraer si tengo que admitir que el señor tiene el talento y que para mí él es el dueño de roland garros porque si en nacía el señor es una joya el nacía él sabe cómo yo no sé cómo le hace pero él sabe y si eso sí tengo que admitirlo el señor es bueno nací o sea así como no me gusta este no me gustaba tampoco serina williams tampoco me gusta nada pero si admito que son talentos y que tienen sus partes y lo mejor de nadal era nacía puede que tal vez si gane algo y nacía pero siento que sí es una pista de las más complicadas que no sé cómo está realmente con las lesiones o sea que tan físico está realmente porque yo por más que quisiera ver a roger otra vez en cancha así que ya no va a ser lo mismo ya no va a ser lo mismo ya el ritmo ya ya no ya no o sea ya no vas es de mucha velocidad de mucho ir por la pelota o sea es mucho entonces si le va bien pues qué bueno o sea ella así como persona qué bueno qué bueno que la vaya bien pero no espero mucho y no creo que gane otro gran slam tal vez hay un torneito pequeño pero un gran slam no creo no creo a menos que realmente esté una potencia increíble pero ve el tenis de el cine ve el tenis de mesvedé ve el tenis de mesvedé ve el tenis de alcaraz ve el tenis de desveré o sea no sé qué tanto pueda él con eso porque es mucha intensidad y cinco sets ya no es fácil ya no es fácil para él no creo que sea fácil ir a cinco sets entonces que pueda ganar unos torneos tal vez tal vez creo que sí pero gran slam no a menos a que arcilla nadie pueda nivelar el del que lo tiene el roland garros que puede ser el único que yo creo que sí pueda ganar pero que gane en césped que ha sido una de las que a veces se le dificulta no Wimbledon no va a ganar otra vez Australia y US Open es que tienes a Djokovic él es él es imparable en pista dura y ya tiene esa gente o sea te digo alcaraz lo ves difícil lo ves difícil lo ves difícil pero difícil que él gane otro gran slam a estos tú crees que la motivación de regresar de Nadal es Djokovic podría ser porque que no le gusta verlo ganar y ganar como que yo te voy a plantar conmigo esa porque los duelos entre Djokovic y Nadal son buenos o sea sí sí se dan con todo entonces como que ese fue como el factor aliciente no tanto que quererse retirar por retirarse no como que le gusta te voy a ganar así saber el que todavía sigue y sigue ganando sigue alcanzando récords sigue rompiendo creo que sí ese tal vez haya sido el factor detonante de decir quiero volver a cancha o sea ya me cansé de ver que este muchachito se esté adueñando de nuestros récords puede ser pero que lo alcance no creo o sea ya el nivel de Djokovic no no ya no no por más que yo quisiera porque también ya Djokovic ya me tiene ya ya no quiero más pero pero no no por más que quisiera no veo que logre alcanzar a Djokovic o sea ves y tú dices no yo creo que ya ya no va a ganar pero te muestra un nivel una potencia que dices de dónde lo saca y como te digo es el dominante de 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 la de la parte de la 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 masculina o sea Djokovic sigue siéndolo por más que uno dice pero y y al Carlitos Alcaraz porque pues mucha gente ahorita quiere ir con Alcaraz es el nuevo ahí español que va con todo pero todavía sigues viendo Djokovic por más que quieras no dime 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 a ver entonces vamos a ser un rica del año vamos a ser videntes para ver qué onda cómo no tú qué crees que es el tenista del año que Siner vuelva a ganar otro torneo que Medvedev gane otra vez que Alcaraz gane Wimler otra vez o Roland Garros que Djokovic gane los otros tres grandes lámps qué crees que vaya a pasar este año ah porque viene un plus viene un plus viene el quinto Gran Slam este año es olímpico entonces va los Juegos Olímpicos también y Djokovic se le ha escapado y yo pienso que Djokovic va a su prioridad es ganar la medalla de oro y entonces es como su prioridad es pues ya no ganó Australia pero la medalla de oro la tengo que ganar sí o sí porque es su last dance yo yo no pienso que para para Los Ángeles dos mil veintiocho llegue Nadal puede ser que también sea su motivación de 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 llegar a los Juegos Olímpicos y los demás pues están más chavos pero tú qué piensas que vaya a pasar en este año mira eso es un punto o sea tenemos el gran gran slam porque este año son los Juegos Olímpicos ahí en París en París en la ciudad de la Mosch este sí ahí pues eh pero a Djokovic se le ha escapado no ha podido llegar cada vez que quiere entrar o era Murray o fue Juan Martín del Potro no no pudo no pudo llegar por la medalla porque se les atravesó estos dos entonces yo creo que Djokovic debería de motivarse y concentrarse más en prepararse para las olimpiadas si quiere esa medalla de oro porque si no lo gana ahorita ya no ya no ya no dentro de cuatro años no creo que ya esté para para entrar a las olimpiadas no creo entonces para mí Djokovic debería de enfocarse más en ganar esa medalla que en ganar otros grandes slams porque si es mucha gente me encantaría que Siner volviera a a tener otra oportunidad de llegar a un gran slam y por supuesto ganarlo que no queda Wimbledon queda Rolam y queda por supuesto yo es open pero hay chances de que él este pues pueda ganar y entrar tienes gente nueva gente fresca si sería posible y hay oportunidades esta vez que Djokovic logra hay posibilidades siento que si hay más posibilidades nadal puede ser que sea si su motivación es volver a las olimpiadas y ganar un oro otra vez es de mejor me concentro en las olimpiadas porque se va a desgastar siento que se va a desgastar recordemos que las olimpiadas es entre agosto creo yo por ahí entonces siento que se va a desgastar siento que se va a desgastar si él se concentra en entrar torneos y entrar en los grandes que entre para entrar al ritmo sí pero que no se desgaste con tanto porque si no no lo va a lograr hay tanto tanto talento que van a sorprender más otra vez y yo sé decir nadal se fue así contra él eso va a pasar eso va a pasar yo siento que eso puede pasar si él se desgasta mucho entonces si su enfoque son las olimpiadas que entra pequeños torneos para obviamente entrar al ritmo Djokovic si no lo gana y eso sí sería triste porque sería de los pocos que no gana una medalla o sea imagínate Andy Murray es que no ha ganado medalla Djokovic ha estado en dos estuvo en en Río y estuvo en Tokio y en Londres y en Londres y en Londres no ganó no porque en Río tampoco no en Londres le quitó la oportunidad del potro que del potro se llevó la plata es correcto no no pudo no pudo no pudo ganar o sea la motivación de Djokovic para mí este año tiene que ser esa medalla de oro si él no se concentra en esa medalla de oro ya no va a poder ganar y por lo menos una plata que algo pero una medalla que es lo que le falta a su historial porque Nadal ya ganó el oro en singles no y en dobles en los dos Federer ganó plata y ganó oro en dobles en dobles sí ganó oro en bloques y ganó eh sí sí entonces Comba Brinca Comba Brinca Comba Brinca ganó su oro en dobles tiene bronce si no estoy mal eh obviamente la el oro en singles no lo logró pero se llevó plata y se ganó bronce o sea tienes ahí medallitas olímpicas y eso ya es algo bueno en tu historial el cambio en lo de Djokovic sí sorprende que no se lleve sus medallitas entonces sí tú lo dijiste es el año del gran gran slam no logró ganar Australia no pues no se pudo ganar el el gran grande que ese solo lo ha hecho Steffi Graff eh y no me acuerdo quién más creo que solo Steffi pero pero sí tiene que conseguir esa medalla o ya no lo va a lograr ok bueno cerrando el tema del tenis vamos al tercer tema al tema calentito a la NFL llegamos a la etapa final otra vez como el año pasado como cuando tú y yo lo planteamos tú lo tienes en tus lives estas dos semanas pues son de reflexión nunca me gusta esa semana de bye yo siempre he dicho que el Super Bowl tiene que ser a la semana siguiente a la semana porque le quitas momentum a los equipos me dicen que estoy loco he perdido amistades me vale como que esta semana como que le quita ritmo para mí debería ser en caliente el próximo domingo ya darnos con todo para final campeón pero bueno en la NFL y pues así eso maneja su negocio pero a ver llegamos al Super Bowl llegamos a la revancha de hace cuatro años antes de la pandemia parece parece poético hace cuando porque hace cuatro años pues nunca pensamos que iba a haber una pandemia a nivel mundial que iba a paralizar el mundo que iba a detonar nuestros proyectos todo el rollo y parece que la vida ahora es en Las Vegas para mí son los dos equipos más consistentes de los últimos años llegaron al Super Bowl no sé si sean los mejores es lo que te voy a preguntar los Chiefs y los Niners fueron los dos mejores equipos de la temporada regular o no o fue parte de las circunstancias con Jefes no ok todo lo que fue la temporada regular de Jefes me sorprendió no fue una buena temporada regular no no fue tuvo partidos que perdieron que tú dices wow ese partido de navidad contra Raiders wow o sea no Jefes no fue el mejor equipo en temporada regular de verdad que 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 yo veo y todo el mundo pensaba a playoffs ya ya se va pero no resulta que si encendieron el chip ese de estamos en playoffs señores y aquí es ganar o morir aquí es o ganamos o nos vamos muchachos entonces encendamos ese chip de que estamos para ganar aquí no podemos perder partidos aquí no tenemos chances como en temporada regular que tienes chances de perder siempre y cuando llegues a entrar por tu boleto porque también tenían problemas de conseguir ese boleto o sea les costó ya en los últimos cuando normalmente sabemos que Jefes ya tienen boleto asegurado casi que antes de que lleguen los tres últimos semanas pero resulta que no que las derrotas que tuvo que me encantó que finalmente se acabó la racha con mis brocos de Denver aleluya la base al señor algo bueno pasó ahí ya necesitamos esa victoria la afición bronco ya la necesitaba con todo pero pero si hubo otros partidos que tú dices wow o sea perdió contra Bills que dices pero encendió el chip encendió el chip en playoffs y se fue entonces como temporada regular no 49ers como mejor equipo de la nacional si fue este para regular pero ellos cambiaron chip en playoffs ellos cambiaron chip a la inversa porque honestamente sus partidos que mostraron tú dices cómo es que llegaron aquí les costó contra Green Bay y y me sorprendió como Green Bay casi los aniquila yo dije no puede ser o sea era o sea si tuvo esos problemas en temporada regular los 40 que fue con esos tres partidos seguidos que perdieron por la lesión de Divo porque no estaba bien Christian porque no estaba bien el party porque habían otros ahí medio lesionados Trent Williams o sea sí sí se entendía va ok lesiones va perdieron pero regresaron y terminaron bien terminaron bonito obviamente hubo esa derrota contra Rans pero porque ya estaban jugando prácticamente con los de reserva en esa última semana pero cerraron bien se quedaron como el campeón no solo de su división sino que también se quedaron como el campeón de 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 conferencia o sea el puesto número uno entonces va ok todo bien pero llegan a playoffs y cambiaron un chip de que pasa aquí o sea me sorprende perdón las victorias que como las tuvieron como te digo ese Packers yo digo wow o sea si no hubiera sido por los pequeños errores que hicieron los Packers eh hubieran perdido se hubieran quedado 40 y hubieran llegado y dices Packers como si no muchos lo teníamos arriba ni siquiera no muchos lo teníamos dentro de playoffs después de la salida de Aaron Rodgers entonces lo de 40 fue impresionante fue bueno sí en temporada regular el mejor equipo de la conferencia nacional más no el mejor equipo de la liga en temporada regular porque esos fueron para mí los Ravens pero sí 40 nighters cambió un chip pudo perder contra leones estuvo así de perder contra los leones porque los leones estaban dominando toda la primera y segunda mitad o sea yo siento en mi opinión que los leones le regalaron el partido de los polis o sea dame tu análisis de ese partido a ver yo le iba a los leones yo siempre le he dicho que cuando tú tienes una larga ventaja al principio del juego siempre a ver tú le haces esa teoría que cuando tú alcanzas una ventaja tan grande al principio del juego te hace daño en vez de beneficiarte le pasó a los Falcons en el Super Bowl le pasó el año pasado a los Jaguares ah no a los a los Chargers el año pasado cuando iban 27-0 y los leones como que no se la creyeron y cuando anotaron aquel gol de campo los Niners se apanicaron ya cuando le metieron el gol de campo cuando tú estás en una crisis tú tienes que anotar como sea en la NFL esa es la enseñanza lo que he visto a lo largo de los años tú puedes perder 30-0 pero si anotas como sea como que te cambie el chip ¿no te has dado cuenta de eso? y empieza el regreso pasó el año pasado con los Chargers cuando ya les anotó Jackson le dije ya viene la debacle y eso pasó cuando yo me acuerdo que en el Super Bowl los Falcons contra los Patriotas yo los estaba viendo con unos primos me dejaron solo porque el juez se decidió nomás los Patriotas necesitan anotar de alguna manera un safety un gol de campo un touchdown van a regresar me tiraron a loco después me pagaron unas chelas porque ¿cómo decían? eso pasó a ver ¿tú qué crees que le pasó a los Leones? mira ellos venían bien estaban como te digo estaban dominando el Fori Fori no estaba presente o sea Fori no le daba nada ¿qué pasó ahí? las decisiones las decisiones Budan Campbell es que yo sé que muchos dicen eso es de arriesgarse pero pero estás en un partido muy importante en un partido que te va a jugar al partido del año al partido de la final 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 entonces tienes que pensar bien en tus decisiones o sea hubo momentos en donde dices vas todavía en cuelga tela ok pero hubo momentos en donde dices pero ¿por qué te la juegas? ni que fueras perdiendo por mucho exactamente que no te quede otra exacto tú mismo lo dijiste uno tiene que ver cómo gana cómo anota cómo hace puntos bueno vas ganando siguen anotando puntos aunque sea tres pero anota estás ampliándote una gran ventaja era una ventaja de diecisiete puntos diecisiete es el cuarto es el cuarto imagínate entonces pudo haber otra vez ampliado esa ventaja de diecisiete después de que anotaron los fori porque los fori anotaron cuando entraron en ese tercer cuarto pudieron ampliar otra vez a diecisiete si hubiera ido por el col de campo entonces ahí lo perfecto es que no solo tomas una decisión que dices porque te la juegas sino que sabes que es otra cosa que no se ponen a pensar en que no confías en tu pateador yo no sé pero yo no sé si el pateador dijo puchismano este es mi entrenador que poca fe me tiene no me tiene nada de fe eso es otra cosa o sea no te pones a pensar en oye y tu pateador que no existe no tiene se lesionó todavía que tuvieras pateador lesionado está bueno ok juegatela porque no sabes si tu pateador de reserva te va a echar la mano está bueno pero tienes un pateador lo peor de todo es que ahí le bajaste la autoestima a tu pateador porque no le diste la oportunidad entonces hubieron y de verdad no entendí yo esas decisiones yo entiendo porque mucha gente está dividida mucha gente dice ay pero es que es el coach Dan Campbell así es él por él es que así llegó él llegó gracias a que se arriesgaba y todo ese rollo pero no siento que hay hay momentos en donde te la juegas y hay momentos en las que no y Dan Campbell se la jugó en momentos que no no era o sea no 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 lo peor de todo es que hubo drops drops de parte de de Reynolds le tiró dos balones que que Jerry Goff literalmente lo dio bonito o sea no hubo errores por parte de Jerry Goff punto no hubo el el muchacho hizo su trabajo llegó jugó y dijo voy a llegar al Super Bowl pero lamentablemente le fallaron le fallaron yo no sé o sea decían ahí en la transmisión que este Goff tuvo culpa de ese balón suelto de Gibbs el novato que no se lo dio bien tengo ahí mis dudas yo creo que fue culpa de Jerry Goff yo creo que sí el novato se nos se nos no bateó entonces ni modo los novatos están haciendo un campeonato que te entran los nervios creo que sí le entran los nervios porque literalmente estaban en un momento donde ya estaban flaqueando la defensiva la defensiva bien pero como tuvo tanto tiempo en el campo ya en la segunda mitad entonces se casó gastó toda la gasolina que había que le había metido en la primera mitad porque en la primera mitad arrasó también la defensiva o sea no dejó que Pordy hiciera cosas porque se veía completamente incómodo o sea yo ya de verdad decía wow van a ganar los Lions de verdad van a ser victorias muchachos increíble pero también me impresionaba el increíble que está pasando con Pordy sí podríamos decir que lo perdieron los Leones pero tampoco vamos a descritar el como los 40 no se decayeron porque el mismo George Kieran lo dijo nos temía nos temían los Leones en la primera mitad nos temía yo siento yo siento que no fíjate yo siento que los los 49ers no sé por qué porque sentí que los 49ers eran mejor equipo y podían regresar esa era mi percepción pero pero como que no como que siento yo que los Lions no se imaginaban tener esa ventaja y no supieron qué hacer o sea como que entraron en una etapa no piensas eso como que entraron en una etapa de descontrol como que si esperan un juego parejo porque los Niners pues era el mejor equipo de la conferencia pero ir ganando ¿cuánto iba? 21-7 ¿no? 24-7 como que ni los Lions se la imaginaban o sea como que siguieron un plan y no pensaron que ese plan iba a salir tan bien o sea como que como que dijeron tenemos ese plan pero si vamos 17-14 como que está dentro del script dentro del guión pero nunca esperaban tener una ventaja y como que no supieron qué hacer y se descontrolar ¿tú piensas eso o no? eso también Dan Campbell Dan Campbell ay mi muchacho o sea me dolió porque yo soy fan de Dan Campbell yo lo amo entonces yo he platicado con unos amigos yo siento eso o sea como que les hizo daño tener tanta ventaja pues como que les hubiera hecho mejor si hubiera estado más cerrado el juego o tú ¿qué piensas? mira como te digo me impresionó no hubo errores de Jerichov y muchos decían que la clave de que perdieran los Lions es decir Jerichov cometía errores o sea todos empeñaban en que Jerichov podría ser el responsable de la derrota y resulta que no no fue él él no fue él hizo bien su chamba cumplió con lo que tenía que cumplir posiblemente tal vez sí sintieron que flaquearon pero sí siento que entre el staff de Concheo y Dan Campbell que te digo yo también lo amo o sea solo vi Hard Knocks hace dos años de él y me enamoré de él o sea yo dije ay qué bonito me agrada más lo que hacía Dan Campbell a lo que hacía Brandon Staley porque ya va a esa dirección Dan Campbell va a la dirección de arriesgarse Brandon Staley se arriesgaba muchas veces con esas sus cuartas oportunidades y la iba mal y por eso fue despedido y por eso le echaron y por eso todo el mundo lo quería echar hasta los que no eran fans de los chargers querían que se fuera hasta nosotros queríamos que estuviera fuera hasta nosotros todos queríamos que se pueda en cambio con Dan Campbell es distinto Dan Campbell está arriesgándose pero hay formas en donde él sabe que si hay que arriesgarse y lo hacía bonito en este partido se arriesgó a lo tonto así por no decir otra palabra se arriesgó a lo tonto o sea yo creo que era él el que no se creía de en serio estamos aquí porque todavía motivó a los muchachos los motivó unos días antes mientras estaban entrenando ahí porque se vio un par de videos en donde les decían miren hace cuánto no ganábamos un campeonato hace cuánto no éramos líderes en una división hace cuánto no se iba a los playoffs hace cuánto aquí hace cuánto allá ok vamos al otro hace cuánto los Lions no van al Super Bowl nunca podemos hacer historia con la historia y llegar al Super Bowl o sea los motivó tanto que yo no sé si fue el mismo Dan Campbell que fue el que se bloqueó y que dijo en serio estamos así a punto de ganar creo que fue él fue él porque yo creo que sus jugadores están muy bien los jugadores empezaron a flaquearse cuando ya vieron que ya los Jory ya estaban cerca ya ya estaban obviamente como cualquier partido como cualquiera o sea los jugadores ya incluso ya se estaban molestando ya se veía ahí que fue como el juego de los Ravens que ellos perdieron el control literalmente mentalmente lo perdieron porque ya estaban frustrados de no vamos a ganar esto en cambio aquí los jugadores ya estaban frustrados por el decir estos nos empataron ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? si nosotros teníamos la gran ventaja entonces los jugadores empezaron a flaquearse ya cuando los Niners ya estaban empatados para mí fue Dan Campbell el responsable y es que no me gusta porque te digo me encanta Dan Campbell pero siento yo que sí fue el responsable por esas malas decisiones yo entiendo los analytics y todo ese rollo pero no o sea tienes que seguir ese lindrito porque hay maneras en cuando jugártela si no y tú decepcionaste a tu pateador porque el no jugar el jugártela dijiste mi pateador no sirve no voy con mi pateador o sea y no ibas perdiendo con tanto o sea tú juégatela cuando estás perdiendo cuando vas mal o sea es mi punto de vista siempre han dicho yo que tienes que jugártela entendí que se la jugara en ese juego de los vaqueros acepté al final que sí estaba bien ¿por qué razón? porque ya faltaba un poco tiempo ¿para qué te vas a ir a tiempos extra si tu equipo ya está en playoffs? ¿para qué? ¿para arriesgar? no juguémosla y si funciona bueno y si no también total ya estamos en playoffs entonces ahí sí ahí sí entendí porque hubo otros que dijo pero ¿por qué no te la juegas? ¿por qué no te vas a los puntos? ¿para qué sí van a ir a los puntos? ¿para empatar? ¿para qué vas a empatar? ¿para arriesgar a más a tu equipo cuando ya estás en playoffs? no no entonces ahí sí ahí sí acepté que de verdad se fuera por esa conversión que de verdad se arriesgara pero aquí no aquí tú ibas ganando tenías una amplia ventaja la desperdiciaste y esa desventaja te plaqueó por ejemplo ¿qué son los partidos que te definen como coach? siempre digo que los partidos son los que ¿qué partidos te va a dar mayor enseñanza yo pienso que espero que Dan Campbell aprenda de lo que hizo el domingo pasado y es una analogía con el entrenador que ganó porque cometió lo mismo hace cuatro años con Cali Shanahan cuando tenía el Super Bowl ganado y fíjate cómo es la vida la vida es poética la vida es cíclica porque en aquel Super Bowl el favorito era San Francisco como que Kansas City venía después de haber perdido el año pasado la final de conferencia en aquel juegazo contra los Patriotas venía ya la nueva era parecía que ya ya se había salido de los Patriotas Mahomes era como Brooke Purdy hoy en día Brooke Purdy era el Mahomes de hace cuatro años y yo pienso que ese Super Bowl lo perdieron los Niners por el pésimo manejo de reloj después de la intercepción tenías que correr el maldito balón y le hacías pases y le diste vida a los chips y eso fue lo que desentonó la derrota pero tú que recuerdas de ese juego de aquel Super Bowl que lo ganaron los Niners o no que lo ganaron los chips o lo perdieron los Niners es que tú mismo lo dijiste mal 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 manejo de reloj o sea por qué vas a los pases y tú ya tienes el partido ganado tienes que correr tienes que correr imagínate quién era tu quarterback quién era el quarterback Jimmy G o sea entonces ahí es donde dicen no mal plan de juego otra vez y mal plan de no saber manejar el reloj porque siempre ha habido esas partes de no manejar aquí no hubo problemas de reloj fue problema de la jugada de jugártela porque iban bien o sea los leones tenían acarreo o sea los touchdowns fue por acarreo tenías a tu mariscal que te daba sus pases o sea estaban haciendo un buen plan de juego lo tenían o sea la defensiva no sabía la defensiva de 49ers no sabía cómo frenarlos o sea por más que sí tuvo dos sacks ahí que sí uno fue de bosa el otro no me acuerdo quién fue pero pues sí lo lograron capturar un par de bases pero pero hubo momentos en donde ellos mismos no sabían los mismos 49ers la misma defensiva no sabían cómo frenarlos porque les corría 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 pasaba pasaba Jerry Goff pero no entonces ese partido de ese cuatro años quién era quién era tu mariscal de campo quién era era Jimmy Garoppolo tú tenías que correr buscar la manera de solo bajarle al reloj y ya le diste el mismo tipo y tú lo dijiste o sea bajos apenas estaban haciendo estaban haciendo dándose a conocer al muchacho y le dieron la victoria al muchacho entonces la revancha que se viene ahorita va a ser demasiado más importante para los forys sobre todo para yo espero que hasta con lo que hizo hace cuatro años se haya aprendido a lo que hizo Dan Campbell porque lo que hizo Dan Campbell es de que todos aprendan bueno es lo que tenemos que hacer aprovechar de que tenemos la ventaja y no perderla porque si puede que los forys hicieron los ajustes puede que si puede que hablar y dijeron hicimos los ajustes hay que hacer ajustes pero y si hizo bien sus cosas porque fordy fordy hizo cosas bonitas o sea al final corrió al final buscó la manera de lanzar a donde sea por más que hubo esa atrapada de Ayuk que pudo haber sido nada pudo haber sido interceptada y al final Ayuk buscó la manera de quedarse con el balón o sea fueron tantas cosas que tú dices wow entonces para mí fordy este necesita de verdad este sacarse esta espina y sobre todo Kyle Shanahan porque este de cuatro años de 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 tener la ventaja hace cuatro años y poder haber ganado el Super Bowl la perdió por malas decisiones pero bueno para cerrar el live que esperas del Super Bowl que esperas como el juego esperas un juego cerrado esperas un juego abierto yo pienso que va a ser un tiroteo porque yo pienso que lo que ha sacado adelante a los Chiefs es su defensa no es ofensiva ha sido la defensa los Niners pues pues tienen una línea ofensiva de miedo la verdad y si se conectan puede ser un un gran juego quizá mejor que el de hace cuatro años eh Brooke Purdy pues ha recibido mucho odio porque dicen que es un correo de sistema yo digo que yo tengo mi tema con Brooke Purdy que esto lo voy a desglosar en otro programa yo necesito que gane pero pero tú como ves el análisis del partido ves un partido bueno ves como un tiroteo ves las defensivas van a van a salir a flote que Brooke Purdy va a ganar que Mahomes ya va a ser mejor que Brady que esperas mira yo con ese partido de Jepes y Reyes dije que iba a ser muy defensivo dije que iba a ser de pocos puntos y Cavallo fue de pocos puntos o sea no gratiné al punteo pero sí dije que iba a ser muy defensivo aquí no le veo el defensivo porque la defensa de 49ers no me está convenciendo siento que no está haciendo esa defensiva que fue a principio de temporada siento que tiene que ajustar mucho en esa defensiva porque la defensiva decayó horrible no es la defensiva que viene temporada regular y cambio la defensa de los jefes si es de miedo si es de miedo porque no dejó a la mar hacer nada no dejó hacer lo que el Fordy hizo lo que la mar debía haber hecho y no lo pudo hacer entonces siento que si dijo defensas los dos tendrían que estar bien pero no siento más a la defensa de Jepes de Kansas City hay oportunidades de que sea un partido de mucho acarreo porque jefes cuenta con Pacheco y del otro lado tienes a Christian McCaffrey McCaffrey es una bala es un flash literalmente es un flash me gustó es un primer touchdown como logró escaparse y llegar a la anotación entonces Christian es un flash y este muchacho lo puede hacer entonces tiroteos posiblemente si sea tiroteo porque ya vimos que Fordy busca la manera de buscar a sus muchachos tienes a Divo Samuel tienes a Duke tienes a George Kittle o sea tiene tiene gente y en cambio Patrick Mahomes apenas si está moldeando a sus defensivos él solo tiene que es el el 100% confiable tus otros te lo estoy moldeando porque te puede regular los mismos mal pero en playoffs en playoffs los mismos ya moldeaditos entonces pero tiene más armas que Mahomes puede que también sea yo veo un partido cerrado yo espero que sea un partido cerrado la verdad es que me gusta más cuando son cerrados no amplia ventaja dependiendo y es aquí en donde yo sí yo sí difiero en de que sí tiene que haber una semana de descanso porque si tienes a gente lesionada necesitas que se recupere no me gusta ver partidos en donde tus gentes importantes no están listos para el juego o sea no entonces creo que la semana bye sí es importante 100% importante para que si tienes a alguien lesionado tenga esa chance de recuperarse en esa semana de bye entonces yo sí yo sí difiero que sí tiene que haber un bye antes del super bowl tiene que haber una semanita de descanso para que los que no están bien o están incluso tocados logren recuperarse porque tú quieres ver un super bowl en donde realmente estén todos los titulares y estén sanitos no estén de que ay estoy lastimado en pie estoy lastimado en la rodilla no y por eso quieres ver un partido fuerte entonces creo que yo sí yo sí creo fue para mí que un bye week tiene que tiene que estar si quieres ver a todos listos y reformados para el gran juego entonces espero un partido este bonito que no sea tan lejos que por favor es que no yo cuando yo veo partidos que veo que uno ya está oh ya 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 va a ganar te desanima te desanima un poco y a veces te dan ganas de ya no quiero ganar nada o sea yo sigo yo sigo ahí sigo ahí manteniéndome la tele encendida pero sí como que ya el ánimo se te baja el partido de Fori con Leones no se me bajó porque en realidad yo a mí no me importaba en quién ganara o sea yo contentísima si ganaba Leones dije mi primer pick siempre fue Fori entonces dije si gana Fori pues bien pero no me importaba y por eso seguí y dije wow pero yo dije ya van a ganar los Leones de verdad y hasta decía yo tengo que conseguirme algo de los Lions para apoyarlos en Super Bowl y verso en la cocina no pues no ya no necesito nada de los Lions para apoyarlos porque ya no entonces sí puede que frustre un poco cuando haya una amplia ventaja porque si frustra si te frustra yo estoy desmoralizado la verdad no yo dije ya ya aquí ya para qué entonces te frustras entonces tú quieres ver un juego para un juego donde los dos ya sea que sea duelo defensivo o que sea duelo de verdad de plazos de disparos o que incluso puedan correr pues pero sí si la defensa de 49ers se moldea entonces sí puede ser también un juego defensivo porque sí recordaba el juego defensivo de Fori al principio de temporada pero se me flaqueó horriblemente entonces yo lo que espero es que sea un buen partido y apretado cerradito ah muy bien y cuál era tu Super Bowl al principio de la temporada al principio de la temporada me fue mi pick mi pick en la americana me fue horrible me fue fatal desde que perdimos a Jay Burrow porque yo dije Cincinnati era mi equipo desde el principio de temporada y por el lado de la nacional si le atiné porque dije los 49ers dije que 49ers llegaría a la a la Super Bowl y sería el campeón de la nacional por lo que vi de del año pasado en donde flaqueó los Fori por todas las lesiones y yo sí creía en que Fori hubiera ganado ese partido contra Filadelfia si no hubieran sido por las lesiones entonces para mí los Fori sí iban a llegar y por suerte en ese pick si le atiné me fue bien en la nacional todo bonito en la nacional porque la americana sí quede bien bien horrible hasta en los picks de playoffs me fueron mal no le atiné a ninguno de los equipos donde perdía y cuál va a ser para ti el MVP del Super Bowl cuál va a ser el jugador que ha determinante el que ha ganado a su equipo me gustaría Kelsey McCaffrey Purdy Ayuk Pacheco mira podría que esté entre Divo Samuel y Christian McCaffrey pero quiero que sea Christian McCaffrey me encantaría que Christian McCaffrey fuera el MVP porque yo hubiera deseado que Christian McCaffrey se ganara el MVP de la temporada regular pero no va a ser posible él no se va a ganar el MVP este va a ser la Mark Jackson entonces a mí me gustaría sí ni modo lo cierto pero sí o sea recordemos que esas nominaciones son de la temporada regular y no de playoffs la Mark Jackson se va a llevar ese MVP aunque mi papá me dice no no se lo va a llevar a McCaffrey y yo no papito o sea no apenas apenas Adrian Peterson ha sido el único que ha podido ganar un MVP fuera de mariscales de campo se lo ganaron a un mariscal de campo y el único que estuvo mejor fue la Mark Jackson sorry pero no o sea yo sé que no queremos pero ni modo se lo va a llevar entonces me encantaría que en el Super Bowl Christian McCaffrey fuera el MVP porque él él precisamente ha sido el arma de los 40 por él es que los 40 yo en mi opinión siento que por él es que los 40 han podido llegar aquí porque él ha hecho su trabajo ha corrido y ha notado y ha llegado a casi casi a las 100 yardas en sus partidos de play-offs casi a las 100 yardas entonces siento que Christian merece que va a ser el MVP de este Super Bowl si es que ganan que espero que sí a ver vamos a darle salida algunos saludos porque luego me regañan porque me dicen te mandamos saludos no nos pelan mi mamá que nos está viendo saludos nuestra amiga Marlene que siempre nos sigue de el americano te manda saludos claro sí entonces la última pregunta de live pues cuál es tu pick pues ya me dijiste a quién le vas o cuál va a ser tu pick quién va a ganar el Super Bowl mira yo no sé yo creo que tengo que usar la psicología inversa a ver porque me así que voy a decir va a ganar los jefes de Kansas City señores va a ganar ahí va Jules que va a hacer su magia Kenzie Taylor Swift tal vez esté no sé porque la gira yo creo que va a ganar los jefes de Kansas City tengo que usar la psicología inversa porque la psicología inversa a veces sí me funciona le vas a los Niners entonces sí tú sabes que le vas a los Niners ok no puedo irle a jefes de Kansas City ya sabes que es rival de mis broncos no ya sé exactamente exactamente o sea no no puedo no puedo y no ya 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 me tienen en China no quería que llegaran y llegaron los jefes no sé cómo lo hicieron pero llegaron y yo dije no ya no más ya no más jefes de Kansas City ya 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 pero no no hay manera de que pase eso así que va en contra de mi ser no puedo ir la jefe de Kansas City así que no puede sí 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 mi corazón está con los 40 aunque pues tenga una fuerte rivalidad con vaqueros pero no prefiero mil veces a los 49ers o sea ya ya no quiero ya no quiero por favor ya no otra dinastía que te creen ya no ya no quiero ya ya estoy ya quiero que gane otro ya me vale ya a ver qué pero bueno pero bueno con este tema cerramos el live antes que nada se puso buena la plática como siempre es un placer platicar contigo algo que quieras agregar para cerrar pues mira primero que nada muchas gracias por la invitación este muy agradecida me encanta hablar de estos tres temas yo feliz de la vida y aquí podemos pasar horas y horas se pone buena la plática sí 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 uno no se da cuenta y dices wow ya hemos llegado mucho pero sí se pone buena así que lo único que puedo decir es muchas gracias este por la invitación este también siendo pues deseándote siempre éxitos con tu proyecto que sigan muchísimos episodios más que sigas alcanzando hasta donde sea tu objetivo para este año este y para los próximos más porque de seguro seguirá y seguirá y seguirá y pues agradecer al público que nos haya visto que les haya gustado que hayan estado presentes y pues espero que tanto de la W de Rubén los que sean que sean fanáticos pues disfruten este resumenia para los del tenis que también puedan disfrutar los grandes y por supuesto las olimpiadas que ya se acercan recuerden ese Paris ahí entonces que disfruten y por supuesto la NFL ¿no? que disfruten tanto los fans de los jefes como los fans de los 40 y hasta incluso a los fans de Taylor Swift porque pues ya todo el mundo quiere meter a Taylor Swift entonces que yo no entiendo el odio la verdad que si vas pues que vaya pues que tiene o sea y si gana y se dé sus besotas pues está bien pues es su novio pues ni modo que no ni modo que sea sus besotas con Mahomes pues no o sea pues el novio es que él pues que tiene o sea ni modo ni modo yo entiendo que ya les aburrió verla mucho yo entiendo yo entiendo pero pues ni modo así es así es la pareja es la pareja del momento se pasaron se pasaron los de la NFL con la publicidad de imagen pero ya no podemos hacer nada así que ustedes disfruten disfruten señores disfruten y que disfruten el resto de sus deportes y todo lo que tengan de verdad muchos saludos para todos de verdad muchas gracias de nuevo otra vez por la invitación pues que vive el amor que más nos vemos en el próximo episodio nos vemos en abril después de Rosalmania a ver que pasa claro que sí después de Rosalmania pórtense bien coman frutas y verduras saludos bye